La sindicatura está apoyando las acciones que el gobierno municipal puso en marcha para terminar con vicios y viejas prácticas que por muchos años se solaparon desde la función pública. Por lo pronto, se realizan auditorías de asistencias, entradas y salidas de empleados de todas las dependencias para combatir el ausentismo y simulación de la burocracia. Con el convenio que firmó con la Contraloría del Estado, la sindicatura tendrá autoridad para hacer observaciones no solamente a la obra pública municipal, sino también a la estatal. Por lo mismo, se crearán los comités de transparencia que darán voz a la ciudadanía. Lo más importante en este convenio es que vamos a formar comités de transparencia, de gestión y además de Contraloría Social, que va a permitir la participación ciudadana en cuanto a la recepción y transmisión de estas quejas. Todo esto forma parte de la cultura de la legalidad que el presidente municipal, Enrique Serrano, está impulsando desde el 10 de octubre, cuando asumió la responsabilidad del Ayuntamiento de Juárez. Si el presidente municipal considera prudente regresar a las medidas que siempre han estado, pero que no se han cumplido, pues es una situación que nosotros aplaudiremos por estarle dando cumpliendo a la legalidad.